Y ahora continuamos en Perú, pero más precisamente en el distrito de Miraflores. La semana pasada les mostrábamos un informe especial sobre el aniversario número 74 de la clínica Good Hope. Así es, Nacho, y con motivo de dicha celebración, los colaboradores también expresaron sus más sinceras felicitaciones a la clínica, justamente por este año más de historia y compromiso con la comunidad. Desde pequeños comenzamos a construir la idea de que somos invencibles. Anhelamos ser héroes. Cuando nos preguntan qué te gustaría hacer en la vida, nuestra respuesta fue salvar al mundo. Ha sido un año diferente, un año difícil de olvidar. Un año en el que por el cariño y profesionalismo con el que atienden, han tenido que arriesgar sus vidas, poniendo de lado sus relaciones con familiares y amigos. Esta es nuestra vocación. Esta es nuestra misión. Impulsados por el amor a su profesión, han salido siempre adelante. Motivados a servir, motivados a ayudar y cuidar a quien más lo necesite. Aunque sea dura la batalla, que no siempre nos permite lograr lo que queremos, seguimos intentándolo, levantándonos día a día. Aprendimos a hacer frente a este virus, armarnos de valor, llenarnos de fuerza y a conseguir paciencia y dedicación. Y sobre todo, reafirmaron su compromiso de poner toda su vida en las manos de Dios, para afrontar lo que se venía. Aprendimos que en la vida nos enfrentan nuevos desafíos. No fue fácil, no lo es, pero aquí seguimos. Es esta crisis la que nos ha permitido haber conocido y reconocido a los verdaderos héroes. No a los que muestran los programas de televisión, no a los que se ven en las películas de acción. Esta crisis le recordó al mundo que los verdaderos héroes son los que suman esperanza. Los verdaderos héroes son médicos, enfermeras, equipo administrativo, personal de soporte, de mantenimiento, de limpieza. Y todos aquellos que seguimos de pie en la primera línea de batalla. Su rol en esta lucha es ampliamente valorado y digno de reconocer. Por todo esto, volvemos a decirles muchas gracias. Gracias por despertar cada mañana para seguir trabajando por el bienestar de las personas. Gracias por no tener miedo a acercarse cuando todos prefieren estar aislados. Gracias por cambiar sus noches y momentos en familia por una vida dedicada a cuidar a los demás. Gracias por intentar devolverle la esperanza a todos los que la han perdido. Gracias por no renunciar a nuestra vocación. Hoy más que nunca, la entrega y sacrificio del personal médico y de la salud merece todos los reconocimientos posibles, ya que con su esfuerzo y empeño están haciendo posible enfrentar esta crisis con esperanza. Muchas gracias a nuestro personal asistencial, nuestros médicos, enfermeras, técnicas y personal en general, por su grandiosa labor. Muchas gracias a todos nuestros héroes de la salud. Gracias a cada uno de los que cuidaron a los seres humanos desde que nacieron y que todavía lo siguen haciendo. Y gracias por seguir sumando esperanza. Felicitaciones nuevamente a la clínica Good Hope por estos 74 años de profesionalismo.